Vamos a cambiar de tema y ahora sí, vamos a retomar el contacto con Sebastián Sichel, ya lo hablábamos de la quinta encuesta nacional justamente del ecosistema emprendedor que evidencia cuáles son los planes de vacaciones de los chilenos, cómo se va a financiar, cuántos días se van a tomar, dónde van a ir, etc. Ya estamos de vuelta, sí, decíamos un 89% lo va a financiar con ahorros, ya habla un poco de los cautos que nos hemos vuelto. Si pudiera continuar con la idea que dejamos hace algunos minutos. Ahora sí, mira, lo que te contaba Josefa es que la encuesta nos demuestra dos conclusiones principales. Lo primero, las vacaciones son un derecho para los chilenos y lo que han entendido es que hay que ser previsor, ahorrar, juntar sus luquitas para poder tomarse las vacaciones. Lo segundo es que los chilenos concentran sus vacaciones en un periodo particular, en febrero. Así como los argentinos toman sus vacaciones en enero o los españoles en agosto, los chilenos hemos ido apretando nuestra temporada de verano en febrero. Lo que no es una buena noticia en general para la industria ni para los mismos chilenos. Primero, porque los precios tienden a subir cuando todos salimos de vacaciones en la misma fecha. Y segundo, la industria del turismo es una industria maravillosa, el 80% son pymes, tiende a vivir solamente del flujo de los turistas un mes. Y por lo tanto hay que trabajar mucho más fuertemente en fomentar que se extiendan los fechas y lugares de salida en Chile porque va a mejorar la industria del turismo y también nos permite buscar precios más competitivos a quienes salimos de vacaciones. Sí, y esto de programarse, en el caso de quienes se programan y cuánto gastar, cómo gastar, etc., ¿afecta transversalmente a la población o son ciertos grupos, más hombres, más las mujeres, más los jóvenes, más los adultos? ¿Cómo se divide esto? Porque me imagino que no todos tienen la misma manera de enfrentar las vacaciones. Mira, tres desafíos grandes nos deja la encuesta que hicimos en la vista. La primera, las mujeres jefas de hogar son las que menos vacaciones toman y obviamente las que más el factor económico es determinante para la decisión de tomar vacaciones. Y por lo tanto hay que mirar desde el punto de vista de las políticas públicas, los programas gubernamentales, cómo fortalecer el derecho a las vacaciones en las mujeres porque obviamente la situación económica, la posibilidad de dejar a sus hijos o de salir con sus hijos hace que sea muy difícil que ellas tomen vacaciones. El segundo grupo con más dificultades son las personas de menores ingresos que obviamente tienen menos posibilidades de hacer gasto diario. Programas como el vacaciones de tercera edad en su minuto de sernatur deberían ser una mirada del estado de fortalecer que las vacaciones los tomen el resto. Y algo que está pasando fuertemente es que particularmente el segmento C2, que es la clase media-media, si uno quiere ponerle un apellido, está saliendo fuera de Chile y los otros segmentos no. Es bueno que la gente viaje fuera de Chile, es una buena noticia, pero también decirles que en Chile hay buena oferta, que es complementaria, que hay servicios que son más baratos y también hay una tremenda oportunidad de ahorrar cuando se vacaciona dentro del país. Ahora, un 63% dice que va a tomar vacaciones durante el 2024, según acá la estadística que ustedes muestran, y un 50% lo va a hacer entre 5 y 10 días. Pero un 16% de las personas dice que vamos a tomar menos, menos días. Porque me imagino yo que incide el tema de los recursos, pero también habla de la inseguridad. ¿Cómo pudieron también ustedes analizar eso? Hoy día está siendo un factor determinante al decir, prefiero no descansar o no salir y quedarme en mi casa por la situación de inseguridad que vive hoy día el país. Sí, hay algo ahí de la nota que tú estabas mostrando, Josefa, antes, justo, que tiene que ver con esto. Un 44% de los chilenos dice que la situación de seguridad es determinante en su decisión de tomar viaje. Imagínate, uno de cada dos está diciendo, mira, para tomar las vacaciones tengo que ver con quién dejo la casa, quién me cuida la casa. Y por lo tanto, muchos chilenos están pensando en tomar las vacaciones no solo en cómo le aprieta el bolsillo a la vacación, sino cuántos días puede dejar sola la casa. Claro. Y esto demuestra algo bien obvio, que es obvio que la situación de inseguridad provoca efectos que van más allá simplemente de lo que nos pasa cotidianamente, sino incluso del resultado de una industria como el turismo, la posibilidad de descansar y debe ser la principal preocupación del Estado de Chile. Y esto, ustedes, porque, bueno, está en la quinta encuesta, ¿había sido un factor en ocasiones anteriores tan relevante? O sea, digamos, un 45% dice no salgo por inseguridad. O sea, casi la mitad de los encuestados prefiere quedarse en casa ante lo que usted mencionaba, el dejar la casa sola, o que incluso en algún lugar de veraneo me enfrenta a una situación de inseguridad, etc. ¿Esto había sido tan relevante? ¿Había tenido tanto peso en las encuestas anteriores que habían hecho ustedes? Mira, lo que está midiendo la encuesta, esta es la quinta encuesta durante un año, que tiene que ver con el entorno para emprender, cada día el factor seguridad se transforma en un factor más crítico. Antes las barreras para emprender o para desarrollar actividad económica se concentraban principalmente en el acceso al crédito y también en la posibilidad de desarrollar un negocio con éxito, lo que nos ha demostrado esta encuesta. Ahora la focalizamos en turismo, pero antes fue en consumo y antes fue en otras industrias, es que el factor inseguridad que antes no era determinante en la decisión para tomar o hacer un negocio o para tomar una decisión de viaje como la que estamos viendo hoy día, ha ido subiendo sistemáticamente lo que es preocupante, obviamente porque queremos que al país le vaya bien, que a los chilenos le vaya bien, que tenga mayores ingresos, pero con inseguridad también mueren los negocios y mueren la posibilidad de desarrollar actividades económicas. Algo usted ya mencionaba sobre cuándo descansamos los chilenos, quienes van a tomar vacaciones, que principalmente lo hacen en febrero. Y ya deslizábamos un poco cuál es el impacto que tiene en la industria, en el turismo, que ya viene bastante afectada, estallido social, pandemia, etcétera, no logra levantarse como quisiera en años anteriores, ¿no? ¿Cómo impacta? ¿Qué balance se puede hacer también en torno a esto? ¿Cómo los ven desde el sector? ¿Qué medidas se debiesen adoptar? Porque, ¿cómo hacer, por ejemplo, que la gente se motive y salga también en enero y no solo en febrero y esto no encarezca, por ejemplo, los servicios o permita que haya una mayor oferta, que no se congestione tanto? Mira, lo primero que nos dice la encuesta es que el turismo es una industria que provoca un círculo virtuoso que otras industrias no provocan. Primero, descentraliza. Tú preguntas dónde van los chilenos y todos te dicen al sur, al norte, la mayoría va al sur, al norte, a las playas y no se queda en los grandes centros urbanos y, por lo tanto, lo que hace es que lleva riqueza de los grandes centros urbanos a las pequeñas ciudades. Eso es lo primero y, por lo tanto, es súper importante el fenómeno económico que provoca porque lleva riqueza a lugares donde normalmente no hay actividad económica. Y lo segundo que hace es que redistribuye los ingresos porque el 80% de esta industria son pymes. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer en el sentido de la mirada de Estado? Es que queríamos fortalecer esta industria y su desarrollo en el mediano plazo, primero, quebrando la principal crítica o la principal problema que tiene esta industria que se llama estacionalidad, es que la gente concentra sus vacaciones en un periodo corto, obviamente, porque es el periodo en que la gente puede tomar vacaciones. Un llamado a los empresarios de gestionar mejor las vacaciones, de permitir que las vacaciones se tomen en otros periodos, de tratar de parcelar las vacaciones. Un llamado también al sector turismo a bajar sus precios en las fechas que no son altas y no hacer la tontera de cobrar más alto porque va menos gente. Por lo tanto, ofrecer ofertas en otras temporadas del verano. Y un llamado gigantesco, el Estado de Chile lo hizo muy bien, insisto, con el programa de vacaciones terceras, ya en su minuto, de fortalecer la existencia de subsidios o de negociaciones gestionadas por el Estado para que mujeres, jefas de hogar, para que personas que no tienen vacaciones o pueden tomar vacaciones en otras fechas, la tomen en otras fechas con oferta y con mejores precios dadas por el Estado. Una recomendación súper importante, siempre es más barato viajar en otras fechas y lo dice la encuesta, la mayoría de los chinos están pensando en salir pero no comer fuera del lugar donde arrienda o el hospedaje donde está porque está cara la gastronomía. Un consejo también a la industria gastronómica es un minuto de mirar los precios para atraer a aquellos turistas que están pensando en cocinar en su casa y no ir a los restaurantes por los precios que se están cobrando. Sí, o sea, en definitiva, acá también quienes desean y deciden salir de vacaciones, vemos a través de esta encuesta que es tomando una serie de resguardos. Es decir, me quedo en Chile, la mayoría se va a quedar en Chile, voy a viajar al sur, voy a viajar en cierta fecha, lo voy a hacer con mis ahorros, no voy a comer afuera, prefiero preparar, como usted decía, mi propia comida, etcétera, etcétera. O sea, esto también debiese generar una reacción ojalá pronta del sector, ¿no?, gastronómico y turístico que finalmente permitan de alguna manera volverse más atractivos también. Exacto, también tuvimos una conversación con Fedetura, me tocó como presidente de Banco de Estado en el COVID ver la crisis que ha vivido el sector, ellos han estirado y han sobrevivido sacándose la mugre de los empresarios turísticos. Yo creo que tiene que haber una fuerza del sector pero también del Estado en su conjunto. Yo creo que esta industria es la quinta actividad económica de Chile, está dentro de las cinco actividades económicas de Chile más importantes, como dije, generar la redistribución de los ingresos y descentralización. Quizás lo que falta también es una política en que el Estado y los privados organicen de mejor manera la oferta turística y que el Estado incentive lo que estábamos hablando, que las personas que no pueden tomar vacaciones o que las personas en que el acceso a las vacaciones es muy compleja, haya fortalecimiento de las políticas públicas del Estado hacia adelante. Yo pedirle más a la industria que se ha sacado la mugre para sobrevivir durante dos años que murieron sus clientes, en el fondo, en el sentido gráfico. Nunca más la gente salió de vacaciones. Es difícil y sé que están haciendo un esfuerzo grande. Lo que tenemos que hacer aquí es más bien un esfuerzo colectivo para que algo que es vital, el derecho al ocio, al descanso, a las personas a tener una mejor vida, se articule con una oferta turística a precios razonables en Chile. Mi recomendación es que Chile tiene una oferta maravillosa turística, hay destinos preciosos. Lo que hacemos a veces más los chilenos es que nos concentramos todos en los mismos lugares por los mismos precios y tenemos que gestionar mejor, pero como te dije al principio, hemos sido súper previsores al ahorrar, al pensar en las vacaciones, ahora tenemos que gestionar de mejor forma las vacaciones. Claro, pero también, además de estas políticas de Estado que son a modo más macro, ¿no? También un llamado quizás al emprendedor. Yo entiendo que el emprendedor lo ha pasado muy mal, el pequeño sobre todo lo ha pasado muy mal en esta época, pero también vemos que a veces en la playa, cada año hay precios más escandalosos también. De comprarse una empanada, de repente son unos precios que, claro, es que el aceite subió, sí, pero el aceite subió y después bajó y se normalizó un poquito el precio y vemos que los precios están por las nubes siempre, permanentemente. Entonces, también se entiende que ofrecen un servicio en condiciones, digamos que, bueno, me compro la empanada aquí o me la compro en el supermercado, me la hago en la casa y me la llevo yo a la playa, se entiende. Pero también hay un llamado tal vez al emprendedor pequeño al ir normalizando un poco más los precios para volverse un poco más atractivo, ¿no? Porque al final, perdón, antes que me responda, porque estoy recordando que ir a la playa, por ejemplo, y que pase un vendedor vendiendo maní y tengo cinco niños, son cinco manís, o sea, todo se multiplica. Cuando son grupos familiares es tremendo salir de vacaciones, desde el estacionamiento que cuesta 15 lucas en la playa, o no. Sí, no, tienes toda la razón. Y yo creo que la encuesta da dos pistas a los emprendedores muy inteligentes de lo que tú dices. Una, la primera, es que como la gente está pensando en no salir a comer y no gastar, lo que deberían hacer los emprendedores talentosos es diferenciarse por precio y por la oferta y no hacer lo mismo que hace el resto, que es subir los precios tratando de estrujar al que sale. Y por lo tanto, primera, sí, gran lectura de la encuesta de la Universidad de la Mistral para los emprendedores. Hay una señal que los chinesos están pensando en no gastar en gastronomía y por lo tanto va a haber que haber una estrategia de precios, de reducción de precios y de mejorar la oferta para que incentivarlos a salir, porque si antes salían, ahora no van a salir salvo que hagamos algo distinto. Y el segundo gran pista que da la encuesta para los emprendedores, esto como si uno dice la mentoría de emprendimiento, le diría, lo que está pasando en general es que la oferta tiende a concentrarse en los mismos productos. Tú decías la cosa del maní, quizás aquellos que vendan cosas más baratas y distintas van a tener una oportunidad, porque aquí no va a pasar lo que siempre ha pasado en el turismo hacia adelante, que los clientes están cautivos y la gente va a salir a consumir. Lo que nos dice la encuesta es que la gente va a ser cauta y va a prever no gastar y la única forma de incentivar al gasto va a ser hacer mejores ofertas, ofrecer, no tengo idea, que el que va cuatro días le demos un quinto día de alojamiento gratis, mejorar lo atractivo que pueden ser los precios para que la gente consuma, porque si no se va a quedar en su casa y va a comprar en el supermercado y va a cocinar adentro. Bueno, no todo es tan malo, porque la encuesta también dice que solo un 11% de las personas va a financiar sus vacaciones con préstamos o con créditos, que igual es positivo, eso tal vez habla de esta conciencia, esta mayor cautela de la que hablábamos al comienzo de la entrevista. De todas formas, ¿cuál es el llamado que tal vez se debiese hacer, cree usted, en torno a cómo financiamos las vacaciones a préstamos? Finalmente, cuando pagamos las vacaciones con tarjeta de crédito, terminamos pagando hasta el próximo verano, muchas veces, o a veces el doble de lo que gastamos. Claro. Mira, la buena noticia es eso, que somos súper previsoras, insisto, la gente siente que, con toda razón, que las vacaciones son un derecho y juntamos la plata para eso y no compra con tarjeta de crédito o con deuda las vacaciones. Y los pocos que lo hagan un consejo, cuando uno paga una vacación con tarjeta de crédito o con deuda, lo que está pagando es casi tres veces el precio original y, por lo tanto, vale más la pena esperarse un poco, juntar más, para no gastar, pero los chinos estamos siendo racionales. Yo, honesto, creo que, en general, los chinos somos mucho más inteligentes y lo que creen muchas veces la ley o aquellos que hacemos la academia y tomamos decisiones racionales y con tasas de interés altas como están, con las dificultades de acceso al financiamiento, la gente está optando por tener vacaciones a la medida de sus capacidades. Y eso significa con los ahorros que tuvo y con las perspectivas que tuvo. Ojalá en el mediano plazo la economía crezca y las capacidades sean mayores y sigamos financiándolas siempre con ahorros, pero que la gente pueda salir más lejos, pueda ir al extranjero, pueda recorrer más Chile, porque tiene más ahorros posibles. Lo que no sabemos es cuántos son los ahorros. La encuesta nos dice que la gente está pensando gastar en promedio entre 250.000 pesos y 500.000 pesos por periodos, como tú lo dijiste, que van entre 5 y 10 días y, por lo tanto, el gasto diario es bajo. Y eso significa que además estamos gastando menos que otros años en turismo, lo que es una mala noticia. Sí, eso justamente quería hablar. Si existe un presupuesto justamente por grupo familiar o por persona, ¿cómo ha ido variando esto? ¿Qué nos dice esta cifra? Esta cifra nos dice que vamos a gastar menos que otros años. Estamos pensando, como tú lo dijiste, en periodos de vacación entre 5 y 10 días y gasto entre 250.000 pesos y 500.000 pesos. Por lo tanto, así en rápido, estamos hablando que el grupo familiar estima gastar algo así de 80.000 pesos diarios, lo que significa que en alojamiento se va a ir la mitad, que buscan alojamientos promedios de 40.000 pesos para el grupo familiar y 40.000 pesos para alimentación. Es poco presupuesto. Yo sé, la gente que me está mirando diciendo que eso no alcanza para nada y tienen toda la razón, pero básicamente la situación económica aquí repercute directamente en el consumo, en vacaciones y es la gran señal. Mira, cuando la economía anda mal, cuando la seguridad anda mal, finalmente todas las industrias se impactan y lo que tenemos que hacer básicamente como país es recuperar esas dos condiciones. Lo bueno, lo que decía, es que los chilenos estamos siendo previsores y eso es una noticia excelente en el sentido de que al menos no estamos tomando más deuda por tomar vacaciones. Bien, un tema importantísimo de cara a estas fechas cuando ya muchos comenzaron las vacaciones, otros las están programando, se están proyectando y viendo también cuánto van a gastar, cómo van a gastar, dónde van a ir. Importante programarse y ser cautelosos. Sebastián Zitz, el director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Josefa, y saludo a todos los que se van de vacaciones, ánimo a tomar fuerza para el año y para sacar el país adelante. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. ¡Gracias!